¿Estás grabando? ¿Grabaste el plegato? ¿En serio? ¿Me dices? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú estás grabando todo esto, no? No, no, no. Me mata si me hiciste. Dale, no hay algo. Espero que no haya pasado con un negro. ¿Vas a más? Échate más allá. Programa 1, negro, 2. Ok, listos. Grabando. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos conversando sobre gerencia y salud con la doctora Nayret Sánchez. Estábamos tocando el tema de las prácticas saludables en la vida normal de todos. ¿Cómo deberíamos distribuir nuestro tiempo, descansar? Ahora bien, el punto relativo al ejercicio o los tipos de ejercicio que hay, hay unos que son más o menos recomendables. Y tienen que ver con la afición de cada quien. Sí. Ahora bien, tú particularmente practicas yoga. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste esa disciplina? Bueno, inicialmente la escogí como una búsqueda de una terapia. Algo, un escape psicológico por mi trabajo, por el estrés, por muchas cosas. Y me fue envolviendo y es más de lo que yo esperaba, ¿no? Generalmente la gente asocia la práctica de yoga con meditar y quedarse horas pensando y estar tranquilos y no hacer más nada. Es totalmente diferente. Esto involucra todo tu organismo. La mente te la tranquiliza, tonifica los músculos, da mayor fortaleza, vitalidad. Y de verdad que el yoga me enamoró. Y desde allí tengo, ahorita tengo poquito tiempo, tengo cuatro años practicándolo, pero bien, bien constante en la práctica. Actualmente estoy haciendo un diplomado también para formación de profesores y es una experiencia buenísima. Y está muy bien. Yo creo que es una de las prácticas milenarias que ha demostrado efectividad, sobre todo para el tratamiento de diversos tipos de problemas. Tú mencionabas el tema del estrés o de dominar precisamente el cuerpo, que es nuestra primera empresa. ¿Qué piensas tú que el yoga puede aportar a la disciplina de una persona? Sobre todo para que se gerencie a sí misma. Bueno, el yoga nos sirve para lo que nos quiere servir. Para tranquilizarnos, para fortalecernos, para estar más seguros como personas. Hay ciertas posturas que te ayudan a vencer el miedo y a dar más seguridad. El hacerlas, como la parada de cabeza, por ejemplo, eso ya te habla de vencer el miedo y es una persona que está segura de sí misma cuando logra ese equilibrio. Otras posturas como son las de torsión, son excelentes para el sistema digestivo. Y el mantener flexible la columna siempre se ha asociado con mayor longevidad. Sobre todo también tiene que ver con la obtención del set mental más adecuado para enfrentar cualquier situación. Es así. Es así. Y uno, bueno, sin darse cuenta con la práctica, ves como tus respuestas que antes solían ser más viscerales, son más calmadas. Respira, se tranquiliza y a veces es necesario no responder en ese momento, sino dejar pasar. Es uno de los principios también del yoga. Cuidar lo que se dice y lo que se hace. Qué bien. Nos interesa mucho para el mundo gerencial. Ahora, tú has hecho una fusión también. Es interesante que un médico también sea comunicador. Tú tienes un programa que se dedica al tema de la salud, que se llama Conexión en Salud. Sí, tu Conexión en Salud. Tu Conexión en Salud. Sí. ¿Y qué temas abordas ahí y por qué hiciste eso? ¿Por qué sentiste la necesidad de comunicar estos temas de salud a la colectividad? Bueno, me pareció importante, pues por debido a mi profesión es como más fácil llegarle al público en general de patologías o de enfermedades que son muy comunes y a veces las abordan muchas personas que no son médicos y no necesariamente tienen el conocimiento para llegarles a todos, ¿no? Entonces trato de hacerlo en un lenguaje muy sencillo de que pueda ser digerible, fácilmente digerible para todos, desde la ama de casa hasta los chamos que están en casa con la mamá escuchando el programa, hasta los ejecutivos, y hablar de temas de prevención de enfermedades, de orientar el tratamiento de aquellas personas que ya tienen ciertas enfermedades o de buscarles algunas novedades o curiosidades médicas también. Empecé con programas o con micros, porque son apenas de un minuto de mi parte, de la área de gastroenterología, con que me sentía más cómoda. Actualmente abordo otros temas, siempre y cuando haciendo una revisión adecuada del mismo, sin que se ofendan los demás especialistas, porque después me caen encima, no, pero tratar de que todo esté conectado en pro de la salud de todos. Claro, pero invitas también especialistas, me imagino. No, porque ahorita son micros nada más, los hago yo, pero bueno, siempre tengo la interacción con mis colegas en la clínica o en el hospital y les pregunto qué opinan ellos, qué tema debo tratar o abordar, y siempre es algo bien dinámico. Fíjate, una cosa que también genera mucha polémica son las informaciones relativas al mundo médico. Hay a veces contradicciones en cuanto a la fuente sobre determinados temas. Por ejemplo, en algún momento alguna fuente indica que el café es negativo y luego dicen, no, el café es bueno. Y así con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación puedes darnos para evaluar la información que sobre temas de salud y temas médicos nos llega? ¿Cómo evaluar esa información? Porque a veces no estamos preparados para evaluar ese tipo de información y simplemente la tomamos y la llevamos a la práctica. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los pasos para evaluar la información relativa a la salud? Ok, con respecto a cierta información, por ejemplo, de los alimentos, siempre el café o el chocolate, que algunos dicen que es excelente y otros mal. Lo importante es el equilibrio. Mantener el equilibrio en la ingesta de ciertos alimentos, que sería el ejemplo, y no el exceso ni la restricción inadecuada de los mismos. Si vamos a la parte más científica, valorar de qué fuente vienen, porque revistas científicas están avaladas. ¿Quién fue el autor de ese artículo? Ok, si son estudios en una población de qué, de humanos, de animales, está corroborada por quién. Bueno, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como profesionales. No darle validez a cualquier artículo que no tenga una fuente fidedigna y que el autor es primer trabajo que publica al respecto. Ese artículo yo de inmediato lo dejo a otra parte y busco algo más serio. Y también, bueno, debemos consultar, por supuesto, a nuestros médicos. Al regreso, vamos a conversar sobre las recomendaciones que debemos ejercer todos en nuestras casas, en nuestro trabajo también, porque es necesario que apliquemos la salud también en nuestro trabajo. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Bueno, muy bien. Ok.